¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Prestar a la decena cuando no puedes gastar, ¿sí? Le presto una decena a la decena. Aquí están por partes, ¿no? ¿Qué página es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? ¿Cómo dices, mi amor? ¡Ahí está, ¿no? Aquí está, hijita. Ya. Entonces se queda como uno y dices, ahora sí puedes restar, ¿no? Ocho para diez, ¿cuánto le falta a ocho para llegar a diez? Dos. Ya está el primer proceso, el primer paso que se hace para restar, prestando. Luego, como ya aquí dejé dos, ahora tengo que seguir con las decenas, paso a las decenas. Ya no voy a restar a dos, porque ya no es dos, ¿no es cierto? Se quedó como uno. Y como se quedó como uno, ¿cómo voy a hacer? Si sigue siendo uno, ¿y ahora nueve le puede quitar a uno? ¡No! No le puede quitar, entonces sigo prestando una decena. Presto una decena y dices, diez más uno, ¿cuánto es? Arianita, diez más uno. Arianita, diez más uno, ay, perdón. Diez más uno. Diez más uno es, yo no sé. ¡Once! ¡Es once! Oh, diez más uno, once, me siento muy bien, once. A ver, no, tengo un poco de tos y mi garganta está mal. Ya, mi amor, diez más uno, once. Entonces se convierte en once, ya no es, ya no es. Lo que era uno, que se había quedado como una decena para prestarle a la unidad, entonces ya hasta ahora se convierte en once, porque acá hay tres, aquí está dos. Una decena para prestarle. Se convierte en once, porque diez más uno es once, y ahora sí puede gastar. ¿Cuánto le faltan nueve para llegar a once? Nueve, diez, once. Le faltará dos, ¿verdad? Por eso le apuesto acá dos. Listo. Ya está mi decena restada ahora al lado de las decenas. Ahora paso a las centenas. Como el tres ya no es tres, porque se quitó una unidad, ahora se quedó como dos. Ahora dices dos menos uno, un. Y ahí está, salió ciento veintidós. ¿Qué fue esto? Fue un problema, ¿no? Fue un problema de la familia Bermúdez. Dice que la familia Bermúdez disipó el cañón del Colca. El cañón del Colca, durante su estadía, tomaron trescientos veinte fotos, y si ciento noventa y ocho fotos fueron familiares y el resto de paisajes, ¿cuántas fotos de paisajes tomaron? Entonces, ¿cuántas fotos tomaron? Ciento veintidós fotos. Y ahí está. Ahora vamos a pasar a restar lo siguiente. Listo. Siguiendo los pasos. Uno. A ver. Si es uno, ¿qué hago, Arianita? ¿Le presta una? Una decena. Una decena. Le presta una decena y se convierte en once. Se convierte en once. ¿Ya? Y ahora se quedó, estas cinco decenas se quedó como cuatro, ¿no? Se quedó como cuatro. Muy bien. Ahora, es siete para once, cuatro. Ya está. El primer paso, chicos, táchenlo por favor, es cinco. Es cinco decenas, se quedó como cuatro decenas. Bien. Ahora pasan al segundo, ya con el resultado de cuatro unidades para debajo, ¿ya? Pasan al siguiente. Este cuatro, este cuatro, ¿tú le puedes quitar seis a cuatro? No. ¿No es cierto? Entonces, sigue prestándole la decena. Táchen. Y se convierte en seis. Listo. Ahora, esa decena suma. Diez más cuatro, catorce. Vayan trabajando. Seis para llegar a catorce. Seis. Diez, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, ocho, diez, ocho. Ahora ponen su resultado, ocho, y vamos a la centena. Seguimos con la centena. Dos para llegar a seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto faltaba para llegar a seis? Cuatro. Bien. Entonces, ahora le ponen el resultado de las centenas. ¿Ya? 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 Mi garganta está. Siento mal mi garganta. Bien. Ahora pasamos a la siguiente, hijita. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Acá ustedes le van a tachar y le van a poner en qué se convierte este número. Chiquitito le van a poner acá arriba, hijitos. Por favor. Bien chiquito. Bien pequeñito. Le van a poner en qué se convierte el seis. A ver, Armandito lindo. ¿En qué se convierte el seis? Armandito, ¿en qué se convierte el seis para que le pueda quitar? ¿Qué se convierte el seis? ¿Qué se convierte el seis? Déjame contar un poquito, por favor. ¿Ok? ¿Quieres que, qué, qué pasa? ¿Qué dices? ¿No lo puedes ver? Ah. Ah, quiero escuchar, quiero pensar un poquito. Espérame un momentito, por favor. Ah, Armandito, ¿en qué se convierte el seis? Si el seis es un número menor, no le puede quitar ocho a seis. ¿En qué se convierte? Armandito. Espera un momentito, espera. Voy a pensar un momentito, espera. A ver, Antonella, ¿en qué se convierte el seis? Antonella, ¿en qué se convierte el seis? En cinco. No, 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 acá, el seis, mira. El dieciséis. Dieciséis, muy bien. ¿Por qué se convierte en dieciséis? Porque seis menos ocho no puede. Claro. Porque es un número menor. Así es, escucha, Armandito, porque es un número menor. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha hecho el seis? Le prestó al siete. El siete le prestó a... Al seis. ¿Qué le prestó? Una decena. Muy bien, Antonella. El siete le prestó una decena. Y se convirtió en dieciséis. Póngale dieciséis arriba. Y el siete se quedó como qué? Antonellita, termina tu evaluación. El siete se quedó como... Seis. Como seis. Como seis. Perfecto. Seis. Resulta que algo está pasando... Perdón, niños. Algo está pasando aquí. Se quedó como seis. El siete se quedó como seis. Tachi. Tachelo, por favor. Armandito. Armandito. Ahora tú, mi cielo. Armandito. Ya sé, mi, ya sé. Ya, Armandito. ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde lo averigué? Lo averiguaste, ya. A ver, Armandito. Ahora es... El doscientos setenta y ocho. Armandito, te estoy haciendo la pregunta. No te he dicho que me des la respuesta, te la pico. Armandito. Escúchame. Escúchame para que me respondas. ¿Sí? Lo que te estoy preguntando me tienes que responder. ¿Escuchaste lo que hizo, lo que me dijo Antonella, Armando? Es la calculadora. Armandito. Pero no es calculadora. Es tu mente la que tiene que trabajar acá, hijito. A ver, escúchame, mi cielo. Solo usa la calculadora para verificar si está bien. A ver, Armando. Antonella dijo hace un momento que el siete se quitó una decena para prestarle al seis. Y se convirtió en dieciséis. Acá tienes que poner dieciséis. Aquí, arribita. Ahora, si el siete se quitó una decena, ¿cómo qué número se quedó el siete? Armandito. Seis. Como seis. Como seis. Muy bien. Excelente. Hasta allí tu respuesta. Ahora, ese seis, Armandito, quedó como seis acá. Ahora, ¿tú le puedes quitar ese número de acá abajo, en minuendo? ¿Le puedes quitar abajo ese número nueve? ¿Le puedes quitar a seis? ¿Esa es la segunda pregunta que te hago, Armandito? Tal vez sí. ¿Tal vez sí? ¿Le puede quitar a seis? Que es un número menor. ¿Le puede quitar nueve a seis? No. No, no le puede quitar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer? Si hay seis, si acaso un seis, seis decenas, ¿qué tiene que suceder? ¿Le presta una? El vecinito, el compañerito que está a su lado, ¿le tiene que prestar? Prestar, pero no, prestar. ¿Una qué? Una decena. Una decena. Una decena, ya está. ¿Y esa decena lo sumas más? ¿Más? ¿Más cuánto? ¿Cómo que se quedó este número? ¿Diez? ¿Y cómo queda el cinco? ¿Cómo que ahí se quedó el número? ¿Cómo que sigue el número? ¿Cómo que se quedó el seis? El seis se quedó acá, ese siete ya no es siete, porque le costó una decena. Ahora el seis. Acá tienes que ponerle... Ahora dices, la decena... Esa decena que le prestó acá el cinco, esa decena. Diez más seis, ¿cuánto es? Dieciséis. Dieciséis. Muy bien, Armando. Pones dieciséis acá arriba, acá. Dieciséis. Dieciséis acá arriba. Dieciséis acá arriba. Y acá arriba le pones cuatro. Primero haces la conversión acá arriba para que puedas gastar. ¿Sí, Armandito? Primero haces la conversión arriba para que puedas gastar. ¿Ya? ¿Ya? Diez. Diez. Dice, ¿cuánto le falta a ocho para llegar a dieciséis? ¿Cuánto le falta a dieciséis? ¿Cuánto le falta a ocho para llegar a dieciséis? Dieciséis. Me falta siete. Siete. ¿Cuánto le falta a dos para llegar a cuatro? A cuatro. ¿O cuatro menos dos? No sé por qué. ¿Cómo menos dos es cuatro? Claro, porque dos más dos es cuatro. Claro, dos. Porque dos más dos es cuatro. Me has dicho muy buenas respuestas. Salió doscientos setenta y ocho. Bien. Ahora pregunto. Gracias, Armandito. Corinita, linda. Corina. Corinita. Acá está, Valeria. Corinita. Sí, profe. Corinita. Este número que está aquí tiene que convertirse en un número mayor, ¿verdad? ¿Sí? Este número, claro, porque el seis no le puede quitar a cinco. Tiene uno menos, ¿no? Es menor. Tiene que convertirse en mayor para hacer esta resta. Entonces, ¿qué sucede? Mira, Corinita. Aquí está un cero. ¿Le puede pedir prestado? No. No. No puede. No puede, tampoco. Y cero, chicos. Y ahora, Dios mío, ¿qué hacemos, Corina? ¿Qué hacemos? Mira, mira que está. A tu lado, mira, a tu lado, mira. Sí, yo ya sé. Yo ya sé. Entonces, le presta, ¿qué? Una de... El cuatro le presta una decena al cero. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Corinita. Entonces, tacho el cuatro. Se queda como tres aquí. Y esa decena pasa acá. Pásala. ¿Ya? ¿Listo? Ahora ya se convirtió en diez. Ahora sí ya le puede prestar una decena. Uy, ya soy diez, amigo. Ya tengo diez decenas. Ya te puedo prestar una, le dice, ¿no? Y entonces, le dice, ay, gracias, amiguito. Le dice el cinco. Y entonces, ahora, el diez que era aquí, ya no va a ser diez. Si se quita una decena, Corina, ¿cómo que se queda? Cero. Cero. ¿Cómo, cómo, cómo? Era diez. Se queda como nueve. Corina, esa Corina, el Génesis. Corinita, era diez, ¿no es cierto? Y si se presta, si le presta. Ya. Y ahora, si le tiene que prestar una decena acá al cinco, ¿cómo que se queda? Al cinco se convierte en... ¡Como diez! ¿Como quince? Quince pasa a ser el cinco, y el diez ya no queda como diez, sino como qué? Como cero. ¿Cómo? Corina. ¡Diez! Diez menos uno. Nueve. Nueve. Entonces, ya no es diez. Aquí se pone nueve. ¿Ya? Primero, ahora, la conversión arriba. Esa decena pasó al cinco. O suma diez más cinco, quince. Póngale quince acá. Acá le ponen nueve. Primero la diez, ¿no es cierto? Pero ya no es diez. Ahora le pones nueve, porque se quitó una decena. Se quitó una decena. Y este de acá, ¿qué es como? ¿Como qué, Corinita? Tres. Tres. No puedo ver las rezas. Como tres. Excelente. Tres, te quiero decir una cosa. No puedo ver las rezas porque están chateando. Y se ven las nubecitas. Ajá. Ahorita voy a ver quién ha estado chateando y le voy a picar puntos. Es cierto. No se ve. No se ve cuando te estás explicando. Es porque no puedo ver. Pregunto quién me está chateando. No, no voy a preguntar a nadie. Solamente voy a revisar en mi pantalla quién ha estado chateando. Y ahí sale en mi pantalla, sale todo lo que han estado diciendo, niños. Yo voy a revisar, dentro de un momento reviso todo lo que está aquí en mi pantalla. Y voy a ver, los niños que han estado chateando, no han estado atendiendo, voy a tener que descontarles sus puntitos. Porque ya esto se avisa, se ha avisado desde cuánto tiempo atrás. Y es una regla. Estar atento a lo que yo estoy explicando. Sí, mi, sale como de Oriana o de alumno. Silencio, por favor. Pasamos a la siguiente. Estoy evaluando. Estoy evaluando a cada niño. Y déjenme ustedes, tienen que tener respeto al niñito que está respondiendo. Silencio, Oriana. Ya, por favor. Tienen que tener respeto para el compañerito que está respondiendo. ¿Está bien? Bien. Continúo con Diego. Dieguito. Diego. Silencio. Ya. Hijito, mira acá. Mira esta operación. ¿Qué sucedió aquí? Mira, Diego. ¿Le puede quitar cuatro a cero? No. Muy bien. ¿Qué hago, Dieguito? ¿Qué hago? Se presta. Se tiene que prestar. ¿Qué se presta? Se presta. Bien, explícamelo. Así como me explicó Antonella. Antonella me explicó muy bien. Ella me... A ver. Dos le presta al cero. Ajá. ¿Y? Y cuatro para llegar a diez. Al seis. Muy bien. Excelente. ¿Y acá? Dos se queda como... Como uno. Sí. Pero las... Las seis decenas... En la parte de abajo. Se presta al uno. Se quedó como una decena. Pero ¿y ahora qué pasó? ¿Le tiene qué? Prestar. Ajá. ¿Qué le presta? Una de... Cena. Una decena. Ahora explícamelo. Se quedó como... Doce. Ajá. Muy bien. Ya. Nueve. ¿Cuánto le falta a nueve para llegar a doce? Cuánto le falta? Tres. Muy bien. Y ahora mira. Si le falta tres. Ustedes... Ustedes... Ustedes ven acá... En el libro... Que está el número dos. ¿Está bien hecha su operación? ¿Está bien hecha su operación? No. 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 No está bien. Entonces, yo no me puedo fiar... Miren niños. Yo no me puedo fiar en poner este número. Yo quisiera saber si hay algunos niños que de frente han copiado la respuesta. Yo tengo que verificar. No, no, mis. Yo... Yo he... He sonado y verificaba que si estaba bien. Claro. Diego, entonces acá el libro está mal. Usted tiene que poner como me lo dijo. Diego, tú lo has verificado. Tú has dicho correctamente. ¿Cuánto le falta? ¿Nueve para llegar a doce? No. Ah... Perdón. A once. Ahora, pero no. Aquí hay algo mal. Y yo también me estoy confundiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en qué me estoy confundiendo? Por eso nunca hay bueno copiar. Porque copias se terminan la clase y ves y sumas y la respuesta está mal. Claro. Ustedes no me están respondiendo correctamente. Miren un minuto a mí. ¿El libro está equivocado o yo o Diego? Digan. ¡No! El libro se equivocó... A ver, pregúntame primero. ¿Se equivocó el libro? ¡Sí! ¡No! ¡No se equivocó! No me están refutando. Aquí hay algo... ¡Sí! ¡No me han tomado! Me están diciendo... ¡No me han tomado! Pero no puede ser dos. Puede correctamente tres, no dos. Ya. Diego. Calladitos todos. Calladitos todos. Me voy a quedar acá y todos en silencio. Dieguito. Solamente Diego se va a dar cuenta de esto. Y a Diego yo le voy a poner un 20 de nota. Y a nosotros le voy a poner... Porque están... ... ...